Las quejas por acoso sexual en el metro de la Ciudad de México han aumentado alarmantemente. Aquí algunas imágenes. De acuerdo con el titular del sistema de transporte colectivo, Jorge Gaviño, al año hay al menos 500 agresiones sexuales en vagones y andenes. El 80% de los casos quedan impunes. ¡Qué raro! Porque la mayoría de las víctimas no acuden a presentar su denuncia. El periódico Reforma dio a conocer imágenes, estas imágenes del sistema de vigilancia del metro, en donde se muestran estas agresiones en estaciones como Valderas, Etiopía. Ahí en el círculo se puede ver la agresión. Y también en Misterios, en la estación Misterios, cómo puede observar estos sujetos fueron videograbados en los andenes tocando a las mujeres quienes intentan defenderse y buscar ayuda. En uno de los videos se puede observar a un sujeto que después de asaltar a una mujer abusa de ella. Aquí está esta imagen. Después del hecho, la mujer busca a los policías para pedir ayuda, pero el agresor, bueno, pues como es de costumbre, ya había huido. Imágenes impactantes, fuertes de lo que está ocurriendo en el metro de la Ciudad de México. Lamentable que las autoridades no hagan nada. Parece que si no hay denuncia, habiendo videos, no se hace absolutamente nada.